Hola gente, ¿cómo están? Seguro de Chalovena y bienvenidos al videoblog del día de hoy. Hoy vamos a hablar de noticias super chéveres y chingonas como, por ejemplo, el caso de una pareja que estaba practicando sexo oral en un parque. Gracias a la genial página Bestias al Volante, acá en mi país, se pudo descubrir esta hermosa noticia. ¿Y por qué digo hermosa? Porque es una joya, ya que esta chica tuvo los cojones, es decir, los huevos, para ir a grabar a esta pareja que estaba practicando sexo oral en plena vía pública y también grabó la placa. Oigan, ¿no les da vergüenza estar haciendo eso? ¿Ah? ¿No les da vergüenza estar haciendo eso donde hay niños? ¿No les da vergüenza estar haciendo esas cosas donde hay niños? Lo que me parece gracioso en todo esto es que la nota dice que no es la primera vez que lo hace. Hay que ser bien idiota y bien estúpido para que en el mismo lugar o en el mismo parque estén practicando las mismas cosas que ya te han dicho que no lo hagas. Oye mi amor, tengo muchas ganas. Ay amor, yo también, pero no tenemos plata para un té, ¿lo qué hacemos? ¿Te acuerdas del parque que nos botaron porque me la estabas chupando? Sí, sí me acuerdo. ¿Qué te parece si vamos a ir? Oh, me parece una buena idea. Así me imagino que fue la conversación de esta manera que fue al parque y no sé por qué le puse la voz de Al. Así que chicos, en verdad está totalmente prohibido hacer cosas sexuales en la vía pública. Si tienes ganas, hazlo en tu hotel o espera que la casa esté sola. Así que chicos, ¿qué aprendimos en esta noticia? Que si pronijas de exorrer en un carro tiene que ser con lunas polarizadas. Que si tienes ganas en un lugar público tienes que hacerlo cuando no haya gente ni niños. ¡No! Que simplemente cuando tienes ganas hazlo en tu casa y no molestes a los demás y peor si hay niños en la zona. Porque también dice la nota que un menor de edad fue quien avisó a esta chica que grabó el video que la pareja estaba teniendo relaciones en el carro. Y en otras noticias, así me quise hacer eso. Y la siguiente noticia viene gracias a mí. Ya que hace unos días fueron los Emmys. Este era el arrodinado concurso que en verdad premia a los mejores actores de televisión, productores y etc. Deben ser muy buenas porque la gente solamente habla de eso y los memes en internet son solamente de eso. Pero la siguiente persona que me hable de Game of Thrones y que es de puta madre y que hay un montón de sexo. Me voy a volver loco o Orange is the New Black. Sí, sí, vi el primer capítulo. No me gustó, pero es como las drogas o es como el tabaco o es como el alcohol. La gente te dice que tienes que ver más de tres capítulos o cuatro para que te guste la serie. Pero para mí es como cuando te enamoras a primera vista. Para mí tiene que ser así, el primer capítulo tiene que engancharte. También les confieso que The Walking Dead me vi toda la primera temporada porque le hice caso a un amigo de que tenía que ver toda la primera temporada o los primeros cinco capítulos para que me gustara. Y me aburrió hasta la puta madre. Pero sí, este es otro baño más que me pierdo en los semis y en verdad no me arrepiento de nada. Y en otras sensuales noticias... Ahmed Mohamed. Este chico musulmán fue detenido en su colegio porque pensaban que estaba armando una fucking bomba. Este pobre chico solamente quería impresionar a su profesora haciendo un reloj digital. Y la profesora pensó que era una bomba. ¡Qué estúpida! Hola chicos, vengo a ver sus proyectos de ciencia. A ver tú, Ahmed, ¿qué tienes para ofrecernos? Bueno, lo que le voy a mostrar ahorita la va a sorprender bastante. Está en esta caja y suena así. Estoy seguro que va a explotar de la felicidad. Y yo sé que en Estados Unidos el tema de las bombas y de los musulmanes es un poco delicado, pero esto sí se pasó de racista. Así que hago un llamado a todos los bebés salcedos que están viendo este video de que por favor, antes de criticar y ver la primera cosa que ven tus ojos, investigues y te informes antes de comentar algo. Y bueno gente, hasta acá el video logro del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya informado, espero que te haya divertido. Soy Daniel Chalamena y será conmigo hasta el viernes. No te olvides de ponerle like a este video porque me ayuda bastante. Y nos estamos viendo bebés salcedos y en verdad los quiero demasiado. Gracias por ver este video, paz, amor y pollo. Y ya saben, adopten animalitos. Chao, chao. Bueno, en esta parte del video tienes que ponerle click acá a mi video anterior o suscribirte a este canal o chequear acá abajo las redes sociales mientras yo bailo. Así que chequeenlas. Sí, ajá, 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 ajá. Miren, acá es el video de la semana pasada, ajá. Digo, del día pasado, ajá. Así que bueno, pasen muy pollo gente. Chao.